A continuación, Psicolive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Psicolive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolive. COVID-19 ha dejado muchas experiencias para nosotros, ha dejado experiencias en el ámbito de la salud, ha dejado experiencias en el ámbito económico, en el ámbito social y político también, pero hay algo que también nos ha dejado como experiencia y es el tema de que las familias tienen que estar ahora y permanecer mucho más tiempo juntos en casa, tienen que compartir entre ellos más de lo que usualmente la vida moderna les había acostumbrado. Y esto no suele ser una experiencia agradable para muchas familias. Muchas familias viven el temor, viven el miedo y la incertidumbre del maltrato y la agresión que se está viviendo ahora dentro de los hogares para muchos de ellos. Hoy en Psicolive, cambiando tu vida desde tu mente, desde casa nuevamente, hacemos un programa sobre este tema, sobre el tema de la violencia intrafamiliar en tiempos de confinamiento. Y para eso, queridos amigos, he invitado al doctor Edmundo Baca. Él es abogado, él es docente universitario e investigador, y es un experto en estos temas de violencia intrafamiliar y de las situaciones que se van dando en la dinámica de la vida familiar en el ámbito legal. Hoy queremos conversar con él sobre esta situación que se va dando y qué alternativas podemos encontrar para ayudar a las personas que están sufriendo esta situación. Edmundo, qué gusto contar con usted en este día. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Usted también desde casita nos va a contar ahora un poco sobre este tema. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenos días, estimada Elizabeth, a todos quienes nos escuchan y nos ven en este prestigioso canal. Y me siento totalmente honrado de estar participando en este, que sin duda alguna es el mejor programa a esta hora. Edmundo, gracias por, les decía yo al inicio del programa, el hecho de la violencia intrafamiliar no es algo nuevo, es algo que lo escuchamos con mucha frecuencia en nuestra cotidianidad y en nuestro país y en muchos países del mundo y de Latinoamérica también. Pero, ¿por qué este tema cobra vigencia ahora en estos momentos en los cuales estamos encerrados, estamos en casa? ¿Por qué ahora se vuelve una situación más crítica? Partiríamos un poco desde ahí para después ir definiendo cómo entendemos la violencia y demás. Bueno, estimada Elizabeth, considero claramente que al vivir en estos momentos en una cuarentena y atravesar una crisis como la que estamos viviendo en nuestro país, hace que las familias, por el hecho de estar confinadas dentro del hogar sin poder salir del mismo, comiencen a tener una interacción un poco más frecuente de lo habitualmente por las diversas actividades que tenemos cada uno de los miembros del núcleo familiar. No debería ser así, que esto cause problemas, pero lastimosamente serán problemas que siguen en una escala y pueden devenir, aunque no debería, como lo reitero, en algún tema o en un rasgo de violencia intrafamiliar y de género. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo podemos definir a la violencia? Estimada Elizabeth y amigos que nos miran y nos escuchan, la violencia es todo acto o omisión que provoca en alguno de los miembros del núcleo familiar violencia física, psicológica, sexual, económica y todos los tipos de violencia que define la normativa ecuatoriana a nivel local, ¿no? Ajá. Cuando nosotros hablamos de violencia, hacemos referencia a que es una situación de poder, de uno sobre otro, de alguien que esté en una situación que siente que tiene más fuerza, sobre alguien que se ve más vulnerable. ¿Por qué en estos momentos en los cuales estamos confinados, las mujeres y los niños o los adolescentes se vuelven justamente sujetos más vulnerables y más susceptibles de sufrir violencia? La Constitución de la República, estimada Elizabeth, establece cuáles son los grupos de atención prioritaria y entre esos grupos de atención prioritaria están precisamente niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas. Esto conlleva a que estos son grupos, como usted decía, que muchas veces no están en situación de poder, sino más bien en situación de vulnerabilidad. Y en los casos de violencia puede incluso que haya una doble vulnerabilidad. Puede existir alguna agresión a una mujer embarazada. Eso es una doble vulnerabilidad. ¿Por cuánto? Es por el hecho de ser mujer y por el hecho de estar en estado de gestación o de embarazo. Ahora, claro, el hecho de estar en casa, como usted bien decía, hace que muchas veces las tensiones aumenten. Y estas personas que ya habían sido víctimas a veces de maltrato, de violencia, de una manera recurrente, se ven ahora como presas más tiempo junto con el agresor. ¿Cómo eso empieza a influir en la interacción entre ellos? ¿Y cómo va a afectar, de hecho, a las personas que están siendo víctimas de esta situación? Estimada Elizabeth, el problema no radica justamente en esa escalada de violencia por el hecho de que ahora estemos en una cuarentena. La persona que permite violencia una vez, el agresor, por más que pida perdón, inclusive de rodillas, va a volver a cometer actos de violencia. Entonces, ahí nos enfrentamos a algo que yo, durante mis investigaciones académicas, la he podido llevar a cabo, que es el silencio como cómplice de la violencia intrafamiliar. Muchas veces, sea la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, se callan y no denuncian el primer rasgo de violencia que ya existe, que es el tema de la violencia verbal y que conlleva también ya una violencia psicológica, que después puede devenir incluso en rasgos físicos y puede llegar a convertirse en un delito, como femicidio, que lo tenemos totalmente establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Pero, estimada Elizabeth, ahí viene el tema. No se puede permitir que esa escalada surja. La escalada no es ahora, por el tema de que estamos en cuarentena, sino ya ese hogar probablemente tenía rasgos de violencia, que lo que hacen en esta cuarentena es acelerar esos rasgos y ya puede devenir en otros actos mucho más complejos y que pueden llevar incluso a temas ya penales, ¿no? Segundo, usted hablaba del silencio. Y claro, cuando una persona está siendo víctima de un tipo de violencia, sea esta verbal, como usted dice en un primer momento, psicológica y física después, usualmente sí, ocurre eso, ocurre el silencio porque se da un temor. La persona que está siendo agredida es como que se queda paralizada, se inmoviliza frente al agresor que lo ve, yo decía sí, en una situación de poder, en una situación de mayor fuerza y demás, y la persona que sufre esta violencia, en cambio, se queda paralizada. Entonces, no es fácil para una persona que sufre violencia, que vive en una condición de violencia, hablar, expresar y pedir ayuda. Y eso es posiblemente lo que vemos ahora en familias en donde los conflictos han crecido, de hecho, cada vez más. Y vemos que la situación de violencia se va haciendo como mucho más grande. Yo leía hace poco en la prensa de Argentina, justamente, que hacía referencia que el mes pasado, por el confinamiento, había 27 mujeres que habían sido víctimas de femicidio, justamente de violencia intrafamiliar por el tema de la cuarentena. Entonces, eso nos va dando cuenta de que es una mujer prácticamente por día que fue asesinada porque estaba en casa con el agresor. ¿Qué puede una mujer, qué puede ser una mujer por ella y por sus hijos que está siendo violentada en esta situación? ¿Cómo puede defenderse o qué canales, qué vías puede encontrar para defenderse si está encerrada con el agresor en casa? Yo considero, estimada Elizabeth, que hay que tomar en consideración dos aspectos fundamentales. Primero, tiene que tener una ayuda psicológica a través de un profesional. Hoy por hoy vemos que hay asistencia psicológica que ha establecido el gobierno nacional y también la Defensoría del Pueblo. Si uno ingresa a la página de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, va a encontrar que hay un link en el cual le conduce para una ayuda psicológica. En estos tiempos en los que estamos encerrados en nuestros hogares y no podemos salir, es importante acudir de profesionales. Y no necesariamente el abogado es el primer profesional al cual uno debe acudir cuando hay un problema de violencia psicológica, por poner un ejemplo. Uno tiene que buscar la ayuda para su hogar a través de un profesional en psicología o en terapia familiar, para poder en esto superar la crisis que están teniendo como miembros del núcleo familiar. Luego, si eso ya se viene en una escalada reiterativa de violencia, por supuesto que hay que presentar una denuncia. Pero creo que el primer paso, estimada Elizabeth, es asesorarse de profesionales que ayuden para el tratamiento y que haya esa debida reinserción social y que puedan solucionar los problemas que existen en este momento. Yo considero que la comunicación es lo más importante. Usted nos hablaba de, claro, y de hecho, lo que usted nos dice, la comunicación, el tratar de buscar ayuda, son como los primeros pasos que uno debería realizar. Esta ayuda puede darse cuando, de alguna manera, todos los miembros de la familia, es decir, tanto el agresor como las personas que están siendo agredidas, entran como en un momento de par y de decir, necesito ayuda, tengo que buscar una ayuda frente a eso. Pero, ¿qué pasa en el mundo? Ya desde su experiencia ya profesional, porque usted debe recibir muchos casos en su consulta que no ocurre eso, justamente, que a pesar de que se haya buscado ayuda en el ámbito psicológico, que se haya buscado una contención en el ámbito profesional, la violencia sigue aumentando cada vez más. Y a veces son años, décadas, a veces, para muchas familias que viven inmersos en esa situación de agresividad, que viven inmersos en esa situación de violencia. ¿Qué hacer ahora, ahora cuando es más difícil encontrar la ayuda? Sí, es cierto lo que usted decía. Hay muchos programas a través de las instituciones públicas, también de algunas privadas, de instituciones universitarias, que nos van dando, de alguna manera, puentes para que las personas encaminen esa ayuda. Pero a veces no pueden. A veces, yo creo que las mujeres en casa se sienten prisioneras con sus hijos y no saben cómo realmente, o no les permiten los agresores buscar ayuda. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer cuando la mujer está sintiendo realmente que está prisionera y que no va a encontrar una ayuda psicológica, que en ese momento no va a servir para eliminar la agresión que ella está viviendo? ¿Qué puede hacer en ese momento? Efectivamente, estimada Elizabeth, como lo dije hace un momento, hay que denunciarlo, no quedarse callada. Si es que hay algún obstáculo para que esa persona pueda denunciarlo, tiene que acudir a un familiar que puede presentar la denuncia por ella. Hay que dejar totalmente claro. Además, si alguien conoce que en un hogar existe una violencia intrafamiliar, está en la obligación de poner la denuncia respectiva para que se realicen todas las investigaciones del caso y se determinen las responsabilidades. ¿Dónde denunciar? Es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental, como usted lo ha reiterado, se puede denunciar hoy por hoy a dos canales emergentes que tenemos. El uno es ingresando a la página de la Fiscalía General del Estado, ahí van a encontrar un link que habla del tema de violencia. Y haciendo un clic en ese aplicativo van a poderse descargar el tema de la denuncia. Si es algo emergente, el gobierno central y también el gobierno desconcentrado en nuestra localidad ha puesto a disposición, a través de la prefectura, un programa que se llama Canasta Roja, que uno puede marcar a un número telefónico celular que es justamente para evitar que el agresor vea que uno está llamando al 911, pero también lo puede realizar directamente al 911. El número telefónico, si usted me permite, para que no se escuche, al que se puede llamar, es el 098-7427-448. Ese número telefónico le conduce directamente a la entidad que está manejando el tema este de Canasta Roja y uno, al momento que le contesta a la operadora, dice, quiero una Canasta Roja. Eso le va a conducir directamente ya a las autoridades policiales para que puedan referir el lugar donde se está cometiendo este acto de violencia y puedan dirigirse y atender de manera inmediata ese requerimiento que existe. Eso que usted nos acaba de mencionar creo que es fundamental, porque hablábamos del miedo y el miedo es algo que a las personas nos paraliza, le decía yo hace un momento, es algo que nos inmoviliza y cuando una persona está siendo víctima de violencia, el poder tener sus propias herramientas como para poder enfrentarse a ese agresor muchas veces no resulta. Entonces, el tener esta vía, ¿no es cierto?, de salida, de saber que puedes pedir auxilio tratando de cuidar tu integridad personal es algo fundamental. Ahora, Edmundo, ¿qué pasa? Pensemos que si hace esta llamada, que la policía acude a ese hogar donde la familia está sufriendo algún tipo de violencia, la mujer o sus hijos inclusive están sufriendo este tipo de agresión, la policía acude a ese sitio. ¿Y qué pasa después? Si les retiran de ese hogar, porque tal vez es el temor que muchas mujeres también pueden sentir, el hecho de decir, bueno, me sacan de la casa y ahora estamos en cuarentena, no hay cómo moverse, no voy a tener dónde comer, no voy a tener dónde llevarles a mis hijos. ¿Qué pasa con estas mujeres que les logran rescatar de sus casas, de sus hogares, donde están siendo victimadas, donde están siendo vulnerados sus derechos? ¿Qué pasa con ellas? ¿Les sacan de ahí? ¿Y qué hacen? ¿A dónde les llevan? ¿Cómo ellas pueden sentir la seguridad de que les sacan de ese espacio pero van a estar seguras en otro lugar? Estimada Elizabeth, no, la solución no es la salida de la víctima, la solución es la salida del agresor, eso en primera instancia. No es que le sacan a la víctima de su núcleo familiar, por el contrario, a quien le sacan es al agresor. Además, existen medidas de amparo que establece la normativa ecuatoriana que pueden ir, desde una boleta de auxilio que tiene la víctima para poder inmediatamente poder ejecutar eso al momento que exista el menor rasgo de violencia dentro del núcleo familiar, hasta la prohibición de acercarse al domicilio, de acercarse a su lugar de trabajo, y así por el estilo, otro tipo de medidas que pueden proteger. Aquí lo que se trata es proteger a la víctima, no protegerlo al agresor. O sea, el tema es que la víctima quede con su familia en su núcleo familiar y el agresor salga. Si ya depende el tipo de cometimiento de violencia, porque esto ya puede, como decía yo al inicio, irrogar en un delito un poco más grave, que puede ser inclusive de lesiones o puede ser una contravención de las que establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, dependiendo los daños que le hayan causado a la víctima, esto va acrecentando la pena y también la prisión que puede tener el agresor dentro de nuestra legislación. Pero el mundo, a ver, ahora estamos viviendo una situación totalmente atípica en donde no puede salir y alejarte. O sea, ¿qué hace el agresor en este caso? Porque usted nos dice no es el hecho de sacarle a la víctima, de rescatarle de ahí. Y ya le voy a decir porque yo le proponía este escenario, sino más bien el hecho de que el agresor salga. Pero usted nos habla de una boleta de auxilio o de una prohibición de alejamiento. ¿Cómo puedes tener una boleta de auxilio que tal vez muchas mujeres las tienen, pero están dentro de la casa, dentro del mismo techo con esos agresores? ¿Cómo puedes tener una boleta de alejamiento si es que el agresor está cerca de ti? ¿Cómo puede darse eso en una época de cuarentena? ¿Cómo puede darse eso en una época de confinamiento dentro de las casas? ¿Es materialmente eso posible? ¿Es viable ya en términos de la realidad como tal? Estimada Elizabeth, por supuesto que sí. Y yo dije hace un momento algo que es muy importante. Si uno se comunica a los canales que manifesté para denunciar cualquier rasgo de violencia, lo que va a hacer la policía es ir y coger detenido al agresor y llevarlo para que le realizan a la víctima. Exactamente. Eso es fundamental. no pueden convivir por más que estemos en cuarentena pero si están habiendo agresiones y ya precautelar a los grupos más vulnerables. En este caso el grupo vulnerable el tema es retirarlo al agresor y llevarlo detenido. Si es que hay una lesión por ejemplo que impide menos de tres días simplemente va a ser una contravención. pero si esto ya le impide a la persona las lesiones que le ha causado entre cuatro y ocho días ya vamos acelerando el nivel como decía hace un momento de pena y deprivación de libertad. Puede en principio ir de 30 a 60 días hasta 30 días dependiendo el rasgo de violencia en el que nos enfrentemos. No todos los casos son iguales. Si es un tema de simplemente violencia verbal que tuvieron una pequeña discusión entiendo que las autoridades que resguardan la seguridad como policías van a concientizar a las personas que tienen que tranquilizar si tienen que llevar una relación cordial afectuosa dentro del hogar dentro de este problema que tenemos y van a recomendar que intervengan profesionales como decía hace un momento psicólogos que están en este momento atendiendo de forma gratuita a través del estado para que puedan de alguna manera solucionar y lo van a hacer de forma telemática porque lastimosamente estos profesionales no pueden acudir al hogar para brindar una terapia pero lo pueden hacer de forma telefónica a través de los mecanismos como el que estamos en este momento transmitiendo este programa hay formas de poder contrarrestar el tema debe ser preventivo estimada Elizabeth creo que usted y yo al ser profesionales en estas ramas debemos generar una prevención para no precisamente tener estas consecuencias de los niveles tan altos que hemos sufrido en estos días de violencia entre la familia yo le planteaba y claro de hecho usted tiene toda la razón en el tema de la prevención porque obviamente si pudiéramos trabajar en esta cultura de prevención evitaríamos llegar a situaciones tan críticas como la que lamentablemente muchas familias viven ahora yo le planteaba el tema de que las mujeres salgan y este espacio de refugio porque en redes sociales y hay espacios que yo los he leído sobre todo en redes sociales que hablan justamente de sitios de hogares de acogida podríamos decir o de lugares de acogida para las mujeres que están siendo vulneradas o que están siendo víctimas de maltrato y de agresión para ellas y para sus familias tanto desde la iniciativa de personas particulares que ponen a su disposición sus casas con habitaciones y demás como de instituciones y fundaciones también que están buscando como que abrir las puertas para evitar llegar justamente a esa escalada de violencia tan grande y tan alta que usted mencionaba y llegar a situaciones críticas como un femicidio ¿no? Sí, totalmente de acuerdo estimada Elizabeth estos centros de acogida pueden servir de apoyo por supuesto todo lo que construya va a ser siempre positivo para la realidad en un escenario de violencia pero lo óptimo vuelvo a insistir es que la persona agredida es decir la persona que ha sido violentada la víctima quede en su núcleo familiar junto a sus hijos y lo más recomendable es precisamente que el agresor salga del mismo eso es lo que se recomienda y eso es lo que se debe hacer además no es justo que ande con sus hijos deambulando por algún lado si tienen un hogar lo óptimo es más bien que la persona que ha violentado es decir el agresor salga del núcleo familiar pero también reciba un apoyo psicológico debe haber algún problema detrás de todo esto estimada Elizabeth la violencia muchas veces se replica y eso implica que ese agresor pudo haber tenido o haber visto escenarios de violencia en su infancia en su niñez que eso le conduce precisamente a replicarlos que eso no es lo óptimo lógicamente pero él necesita también una ayuda psicológica entonces claro entonces lo que usted nos menciona es que el buscar la protección de este núcleo familiar de la mujer de sus hijos y también a pesar de que el agresor esté fuera de la casa pero también que en él se busque hacer una intervención para que disminuya sus niveles de violencia porque a la larga está destruyendo a su familia pero también se va destruyendo él como persona y eso es importante que consideremos otra cosa más que ocurre también al interior de esta dinámica familiar que se va dando en el mundo y es el hecho de que a veces la violencia no está dada solamente hacia la mujer no está dada solamente hacia los hijos está dada también por ejemplo hacia los abuelitos hacia las personas de la tercera edad que conviven con ellos y que son de alguna manera víctimas más silenciosas todavía de este tipo de situaciones ¿se observa también eso con frecuencia? me parece que estamos teniendo problemas con la comunicación no sé el mundo si me está escuchando todavía hay personas sí es que se cortó la comunicación entonces no no le escuchábamos lo que usted nos estaba diciendo por favor ahí estamos bien sí 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 adelante perfecto como le decía hace un momento es muy reiterativo que exista un abandono por parte de personas adultas mayores y de todas maneras también rasgos de violencia que conllevan a ese abandono contra personas adultos mayores mire ahí lo importante de lo que usted dijo yo considero que ahí es tanto llevarle a ese adulto mayor a una casa de acogida porque si es que no está teniendo el apoyo de los miembros de su núcleo familiar es mejor que él esté en un lugar donde lo van a cuidar bien sus últimos o muchos años que le queden de vida ahí yo comparto que debe más bien al adulto mayor retirárselo de ese núcleo familiar y llevárselo a un lugar de acogida existe violencia en los adultos mayores mucha gente los tienen encerrados en un cuarto mucha gente no les proporcionan ni siquiera para las enfermedades que tienen eso es cruel y ahí viene siendo este un grupo de atención prioritaria que establece la constitución entonces ahí se se despliega todo el mecanismo operativo estatal para que esa persona más bien esté protegida como adulto mayor el adulto mayor se merece todo el respeto nos entregaron los mejores años de su vida productiva a nuestro país y necesitamos que ellos también se les respete sus derechos y que además se les cumplan con todas las obligaciones que tiene el estado de precautelar de salud bienestar en sus últimos años de vida el mundo bueno y para ir cerrando y dar un mensaje final realmente ninguna situación de violencia amigos es buena ninguna situación de violencia saludable ni la violencia verbal ni un grito ni los insultos mucho menos la violencia psicológica y peor aún la violencia física si tú amiga estás en casa y estás viviendo este tipo de situaciones no permitas que se siga dando entendemos que puedes tener temor entendemos que el miedo te puede paralizar pero tienes que buscar una alternativa de solución hay instancias como nos había mencionado el doctor Edmundo Baca en su intervención a través de las cuales podemos acudir el 911 es una línea a través de la cual se va a encontrar ayuda esa clave de decir la palabra canasta roja es la vía a través de la cual puedes encontrar una forma de solución no podemos permitir que en época de cuarentena que en época de estar encerrados que ya de por sí hay condiciones que nos vuelven más vulnerables en muchos aspectos desde el ámbito psicológico nos afecten más todavía en la parte física no permitamos que inclusive se pueda llegar a una situación terrible como una muerte o un asesinato busquemos poner un alto en un momento determinado si es posible como el doctor Baca lo decía establecer un diálogo establecer una comunicación entre todos los miembros de la familia y buscar soluciones en conjunto pues mucho mejor pero cuando la situación no se puede dar así hay que hacer un alto ningún miembro de la familia ni los adultos mayores ni los niños ni los adolescentes ni ninguno de los dos miembros de la pareja tienen que vivir en una situación de violencia eso es parte de cuidarnos a nosotros de querernos y de cuidar nuestra salud emocional también Edmundo gracias por habernos acompañado en este programa gracias por todas las orientaciones que nos ha dado y por todas estas aclaraciones en estos términos que muchas veces las personas no los conocen y por habernos orientado también sobre qué podemos hacer frente a esta situación para mí ha sido un gusto pedirle que en otros momentos nos acompañe para seguir hablando sobre estos temas tan interesantes gracias por eso y ustedes también queridos amigos de Psycholife que nos sigan acompañando estos temas los hacemos justamente pensando en ustedes y por todas las sugerencias que ustedes nos envían a través de nuestros vías de comunicación no duden en contactarnos con nosotros a través de nuestras redes sociales en SEAD y Psicología también puede seguirnos a través de Instagram en Psycholife y también a través de YouTube en Telesucesos Psycholife hasta una próxima las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psycholife un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro Psycholife no 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 no